Hey, muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Assassin's Creed Valhalla. En el capítulo anterior acabé encima de una roca. Espero que este capítulo dure un poco más, aunque no tengo forma de ver el tiempo. Así que, cada tanto verán el OBS, chicos. Porque voy a hacer el cambio de pantalla para ver cuánto tiempo llevo. Entre misión y misión. Hoy va a ser un capítulo no rápido. Quiero estar un buen rato viendo de qué trata el juego. Y a ver si acaba con esta pantalla de carga, que me tiene un poquito hasta los cojones. Vale, continuar. El tema... Perdón. Es un mundo abierto, así que ahora lo primero que voy a hacer en cuando entremos es revisar... Eh, men, ¿por qué estoy aquí? ¿Hola? ¿Por qué estoy en un limbo ahora? ¿Cómo vuelvo al juego? Ok, quiero ver la tienda. Tienda del Animus. Paquete de Draudar. Paquete de Valkyria. Paquete de Plata Grande. Personajes, paquetes, armas, ofertas exclusivas y personajes. Hay cosas que se pueden comprar por... Ok. No pasa nada, no se puede comprar nada. Muy bien. Todo coleccionable, como me gusta. Vale. Vamos a buscar, porque yo estaba subiendo a la parte más alta. Un ciervo. A ver si puedo matar al ciervo. Sé que tengo una misión principal, pero... El chiste de este juego... Le pegué. No tiene bien niña. Tómalo, bajé. A ver. Usamos la chita primero, antes que nada. Vale. F para enfocar. Enfocar. Veo... Pájaros girando. Vale. Tengo como... Ah, vale. Aquí me muestra dónde está mi pájaro. ¿O cómo? ¿Por qué me muestra...? Por cierto, mejoré la calidad visual del entorno y se nota un huevo, ¿eh? No está en lo más alto, pero... Hay algo ahí, que no sé qué es. Vamos a ver. Sé que la misión principal será lo verde. Explora la zona, así. Vale. Ojo... Puedo acelerar, pero es hacia abajo. Me imagino que la misión principal será eso. Allá, así que... Tengo que ir. Está 600 metros hacia allá. Me voy a congelar los glúteos. Hay algo de interés por aquí... Que me llame la atención. Ok. Me dice que sincronice... ¿Qué? ¿Que estoy sincronizando? ¿Es que... Sala verga. Eso... Eso se grabó, ¿no? Uy, perdón. Esto no lo tendrían que ver. Sí, sí. Estoy grabando. Yo espero que se esté grabando. A ver, subo para acá. Sí, creo que... Creo que se está grabando. Espero que se esté grabando. No, no es el tema. Volvemos. Quiero bajar. ¡No, así no! ¡Así no! ¡Así no! Vale, supuestamente podía comer... Podía comer cosas. Con la F, pero no me da la opción. A ver. Quiero ver si tengo comida. Raciones. Vale, no me deja hacer nada con las raciones. Estaría bien si consigo un casquito y un escudo antes de cualquier cosa. No sé si se pueden usar en este juego, pero... Corro más rápido, sí. Vale, ahí hay vallas. Siempre vallas donde vallas llevo una valla. ¡Ojo! Ahí hay una tiendita. Ven. Los hombres de Kiotpe. Debo tener cuidado. ¿Qué es todo esto? ¡No, alto! ¡Te comerán los gusanos! Ok. ¿Cómo lo fijo? No sé fijar un personaje, güey. Tú, hacha. 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 Vale. Oro. Y me llevo... El cuerpo. Ah, me imagino que... Que encontrar... Podrán encontrar los cuerpos. Me dice que reacciones al máximo, pero... Ah, que ya me curé. Interesante. Ok. Me sigue marcando como que el pájaro... Como que el pájaro sigue trabajando, pero... O tengo que hacer algo con ese pájaro, no sé. Pero... Un futuro veremos. Sé que la misión... ¿Pero me permite ver mejor el entorno? Llamar al coro. Muéstrame que hay por ahí. Vale. Hay tres cosas. Hay un barco. Hay tres puntitos que es a donde voy a ir ahora. ¿Puedo marcarlo? O sea, ¿dónde están los...? Acá. Vale. Eh... Lo voy a marcar. Eh... Modo esático. Ahí se marca con un 2. Ok. Y en el mapa me tendría que salir en la brújula... Un 2. Perfecto. O un... Lobo, ¿no? Un zorro. No sé. Vale. Me imagino que en algún punto del juego se podrá craftear. Ah, no tengo estamina cuando corro, lo cual está genial. Pero bueno. Ok. Aquí voy con sigilo. Porque no tiene pinta de que esté... Vale, se puede entrar por aquí. Pero... Ok. ¿Hola? ¿No hay nadie? Bueno, 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 bueno. Orden de... 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 Rickewulf. Rickewulf. Prepara al hijo de Varin para los esclavistas. Puedes usar a los demás para tu sacrificio de sangre. Vale, de momento ni casco ni escudo. Esto no tenía nada. Ok. Y bueno, eso. Siguiente punto que dijimos que era... ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Después hay un barco. Una tienda. ¿Yo dónde estoy? Espera. Yo estoy aquí. Me sigue marcando que hay algo ahí. Bueno, ahora me fijo. Me dice que hay algo aquí, al costado. Ah, esto. Un cofre. Con hierro y algo más. Con hierro y cuero. Ok. Vale, entonces dijimos que... Primero vamos aquí. Ok. Se ve que voy a tener que usar eso mucho, así que... Yo te ve. Será mejor que no me vean. Cuando Dios me gobierne esta tierra... Los guardias están alertas. No, mientras... No, mientras el clan del cuervo viva. Luchan como berserkers. Eivor Matalobos mató a una veincena de hombres en solo. Ahora ya moré el lácteo de la escritura. Te abriré en canal. Dale. Verga, verga, verga. Pegan... Pegan que de machac... Uy, uy, uy. No, 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 no. Erraciones o lo que sea para curarme. Me... ¿Cómo? ¿H? Ah, vale, vale, vale. Yo sé bien. ¿Y cómo esquivó exactamente? Vale. Vale, yo sé cómo hacer el ataque pesado. ¡Oh, lo! Le arranqué la cabeza tú. A ver si los cuerpos tienen algo. Llevar. Llevar. O sea, no puedo... Uy. Ok. Fue un poquito fuerte, pero... Valió la pena. Zona restringida. No hay nada. Ah, aquí, aquí, aquí. No hay nada. Pierna de madera. Ojo, muy bien. Y una muñeca. Ok. Como que las cosas de balón se las han metido... Entre narga y narga, ¿no? Tengo que ir... Voy a ir primero a lo del barco. Espero que no sea... Misión principal y nada. Porque... Me tocaría a los... Los pedruscos. No he oído de armas. Hay un combate cerca. Ojo. ¿Qué? 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 ¡Huejo, perro! ¿Estás vivo? ¡Lo estoy! Me he escapado durante el combate. ¿Y tú? Kiotbe intentó venderme. Un error del que se arrepentirá. Me temo que hoy no. Subió a un barco en Avalsnes no hace mucho y zarpó dirección este dejando atrás a nuestra tripulación. Aún estamos a tiempo de salvar a nuestros hombres. Los encontraré. Tú prepara el dracar. ¿Así que quieres? ¿Encargarte tú solo del rescate para que la canción de la victoria se componga en tu honor? También podría atacar la playa, matar a unos cuantos hombres, hacerme con el barco e izar la vela en señal de victoria. Tú eres. No, no. Yo tomaré la playa. Es mucho más peligroso. Tú busca a la tripulación en la casa comunal. Ah, toma. Este cadáver ya no lo va a necesitar. Vale, al fin un escudito. Nos veremos en el barco. Un casco no, pero un escudo... cae. Ok. Ahora, ¿cómo se usan los escudos? Es muy grande. Vale, tengo un escudo. Entonces, ¿cómo se equipa el escudo para que no me salte el arco? Ahí tienes espacio para armas. Cada arma es única y tiene su propio estilo de combate. Si obtienes una pieza de equipamiento. Ok. Yo quiero el escudo. ¿Vale? Está buena heredad, pana. Entonces, si yo hago así... Vale. Y como me saqueo... Y como me... Como me cubro. Porque, claro... Nadie te explica. Si yo me quito el arco. ¿No? ¿Y ahora uso esto? Voy a hacerme ese... Para usar... Ah, vale. Con la cuma en cú. Uf. Fue el sistema un poquito pocho para cubrirte. No sé acordar a un juego que le agarró un poquito de tierra una vez. Pero vamos. Lo del barco está por allá. Y la misión principal es aquella. Este tipo está yendo para lo del barco. Consigui oro simplemente de caminar. Ahí es. Ok. Como que tengo los efectos de sonido un poquito altos. Estas cosas en los primeros días, chicos. Va a ser normal. Porque... Necesito... Necesito ir midiendo qué cosas para grabar. Acuérdense que yo hace mucho que no grabo y... No recuerdo bien... No recuerdo bien... Cómo funcionan algunas cosas. Está bueno que... El sistema de iluminación sea... Asequible, ¿saben? Que... Sea como que entras a un lugar nuevo... Y... Hasta que se te acostumbren los ojos... No fija la vista del personaje. Está cuanto menos interesante. Hay un silo aquí. Esto es como una pequeña granjita. Que no hay mucho más. Tendría que revisar los techos. A ver si me deja. Pues sí, me deja. Ok. Lo del barco que dijo este tipo debe ser eso de allá, ¿no? Que está celebrando. No sé por qué... Hay... Gente. Hay bastante gente. ¿Acaso debo ir yo a salvar el barco y rescatar a la tripulación? Estos son míos. Vale. Entonces, yo tengo que... Nice. Mueren de un flechazo. Voy a ver si puedo recuperar las flechas. El lugar está muy vigilado. Ok. ¿Cuántas opciones tengo de usar sigilo? Vale. La flecha la recuperé. No sé cómo. Pero la flecha la recuperé. Ojo. ¿Puedo romper eso? Bueno. Que se suban los objetos. Si... Con solo acercarme me está dando un poquito de tierra allá. Vale. Aquí no voy a encontrar nada más, ¿no? Casa... Casa decoración 1. Bien. Deberían poner un poquito más de cosas al... Al juego. Ojo. ¿Esto es un cofre? Pues se me ha dado bastante pinta de ser un cofre. A mí no... No me engaña. Esto no se rompe. Cosa rara. Porque tendría que poder romperse. ¿Puedo revisar el barco? Ahí está. Miracar. Los barcos son medio raros, pero... Ya veremos. Eh, me encanta que la cámara te aparezca como... Que esto ni siquiera es el castillo. Ay, soy... A ver. Eh, armas. Flechas. Me he quedado con un dispensario de flechas entero. Pues... Eso está bien, porque algo me dice que las voy a... Eso me dice que las voy a estar usando mucho. Me gusta la movilidad. No me gusta que el personaje en campo abierto se deslice cuando se mueve. Vale. Si despejo el... Muerto. Ok. Legolas. Todo bien. Sí que había otro arriba. Que si es un típico NPC lo que va a hacer va a ser volver por el... Por el mismo lugar por el que se fue. A ver si. A ver cómo funciona el sigilo. Pues... No tengo ni puta idea. Toma. Alto... Alto contraataque tiene esto. No se puede saquear. Este sí. Un arco roto. Voy a revisar si es mejor que el que te... Ojo escudos. No. No se puede. Ya era demasiado que se pudiese hacer eso con los escudos. A ver. Me dieron un arco. ¿No? Yo tengo un carcaj y un arco Juno. De los puntos débiles. Y no se puede equipar otro arco. Ok. Como que va a estar difícil consiguiendo... Bestia, ¿no? Podemos hacer cerquitos. Bien. Una. Dos. Nada mal. Uno. Le pegué, pero... Voy a tener que dar a melee. Ojo. Ojo. ¿Cómo? Paciencia a buscar los espacios. Ah, vale. No me deja esquivar. Este juego no tiene buenos esquives. Verga. Ok. Eh... Sincronización. Cargar última partida guardada. Eh... ¿No tiene guardado automático? No tiene... Vale. Quiero... Quiero... Quiero volver. Ah, vale. Que esto es una pantalla de carga, pana. Uff. Uff. Por favor, no me mandes para atrás. Ah, bueno. Está bien. Desde aquí... Desde aquí no me quejo. Lo importante de aquí fueron las flechas. Armadura rota, mi gran. Ojo. Armadura rota. Armadura... Armadura, ¿no? ¿Armadura es armadura? O sea que me imagino que tú tendrás que reforjar las cosas para poder utilizarlas. Ok. No me deja trepar arminarás. Pues... Eso sí que está raro. A ver. El desempeño con el arco es mejor. Que... El resto de las cosas. Así que... Muerto. Tengo que ir fijándome. Porque si hacen pupita a los enemigos. No pensé que iba a estar tan complicado. No tiene nada. Había una señorita por aquí. Ok. Hay... No planeaba fallar la melee. Tranquilo. Muertos dos. Voy a ver si llevo hasta los dos de atrás. Verga. ¿Me dieron? Vale, sí. Como que me detectan, pero no. Vale. Me bajé a los dos. ¿Eso es bueno o no? Ah, perdón chicos. Estoy muy resfriado. No sé si eso es bueno. Porque creo que estos no son los que me mataron. El tiro a la cabeza hace muchísimo más daño. ¿Vale? Así que... Lo voy a tener en cuenta. Esa nota yo la recogí. Si hay notas que no llego a leer, chicos... Pues... Muevan el video para atrás. Y lean LAL para los que les interese el... ¿Qué dijo? Los hombres de Tal se mueven como ratas... Pero dijo algo de... Dijo algo a la mitad que no entendí. Después de eso. Pónganlo abajo en los comentarios. Vale. Aquí hay fruta, verduras... Dice que llame el cuervo. La misión principal está allá atrás. Pero yo la verdad... Tengo ganas de terminar de explorar... Esto de aquí. Pues... Esto ya está. Hay como un minibarco. ¡Ah! Me sueñé. Hay como un minibarco. Al fondo. ¿Cuántos enemigos hay aquí? Que se vean. Hay uno en el puente. ¿Puedo marcarlo? Ok. ¿Puedo ir hasta la armenara? Vale. Tengo que encontrar a la tripulación. Vale. Vale. Como que me están diciendo... Que tengo que encontrar a la tripulación con el cuervo. Creo. Creo. No sé. Pero tiene pinta de que me están mostrando algo. Eh. ¿No son esos? Vale. Vale. Tengo una entrada por arriba. A esa cosa de ahí. Riqueza, misterio y artefacto. Ok. Vale. Entonces. Tengo acá oro. Tengo un enemigo que lo voy a marcar. No sé bien cómo funciona lo del marcado. Pero. Ok. No es para allá. Me estoy tomando en serio lo del luteo. No sé qué tan en serio hay que tomárselo. Pero. Eh. Me gustaría matar con arco. De ser todas las veces posible. Vale. Por lo menos en el menara me imagino que va a ser más fácil. Siempre y cuando mate a enemigos que estén arriba. Y apuntar y matar todo ese de allá, por ejemplo. Después tengo que venir para este lado. Así que. Muerto. Ok. Entonces. Me tocaría revisar primero la casa de acá abajo. No hay entrada por arriba. Así que. Vale. Me dicen que usa el cuervo. Pero. Sobrevuelo hasta así. No punto. Ah. Vale. Que me dice que marque. El barco. Ah. Vale. Y me dice que marque estos puntitos. ¿No? En plan este. En plan este. Este. Estos son materiales. Ok. Y no puedo hacer nada más. Así que. Bien por el cuervito curvilíneo. Vale. Aquí no se puede entrar. Aquí sí. Yo pienso que en esta casa va a haber alguien en algún momento. No me va a sorprender. A las casas de estas que ha entrado. No ha habido nadie. En 100% de los casos. Mi tripulación debería estar dentro. Ojo. Ok. Debería haber una abertura en el tejado. Ah. Vale. Me dice que entre por arriba. Voy a revisar todo antes. Más que nada los puntos con oro. Eso es lo que más me interesa. No me da cuenta. Y estas cosas se saquean. Así que. Cuanto más recursos tenga para la mitad de la partida. Antes de que me regalen cosas y tal. Prefiero. Poder ver si después me puedo craftear algo de primeras bonito. Si es que el juego tiene. Tiene. Posibilidad de crafteo. Porque tiene toda la pinta que sí. Por el simple hecho de que puedo recoger cuero. Y tal. Que no viene siendo el caso. No hay muchas cosas en esta casa la verdad. Raciones. Y un montón de porquería. Vale. Tengo. Una marca de oro. Porque no hay muchos enemigos aquí tampoco. Así que. Puede ir un poco más a mis anchas. Vale. Aquí hay eso. Ok. Lo mismo. Es como caza. Caza por defecto. Uno. Dos. Y tres. No sé que la verdad no me molesta. Pero. Por lo que entiendo. Hay dos puntos con tesoros a trescientos metros. Y yo porque marqué. Ojo. Y eso. Se desliza el pan al barro. No puedo entrar aquí. No sé por qué no puedo. Tiene entrada por arriba eso. No. Por atrás. Por atrás menos. ¿Por qué hay casas que no tienen? Que estarían sin nada. Vale. A 30 metros hay algo. Creo que sea un cofre. Vesino. Ojo. Un cofre. Vamos. Lingote de carbono. Joder. Lingote de carbono. No sé por qué no hay. Esto se puede abrir. No. Rompe el bloqueo de esta puerta. Ojo. Y ahora la puedo abrir. Sí. ¿Pero qué? ¿Por qué? Si te lleve Odin. Tomate repugnante. ¡Dás asco! Vale. Tengo. Me imagino que tendré parry si bloqueo en el momento. No sé. Perfecto. Vale. Aquí no hay. Hay dos. No. 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 Con posibilidades de que hayan tres. Quiero mis flechas. Vale. Estoy seguro de que uso más de tres. Pero bueno. Si el juego así lo dicta. Lo raro es que no tengo estamina. ¿Saben? Que no hay un límite de golpes que le pueda dar a un enemigo. Vale. Esto está. Lo de la derecha ya está. Aquí si hay flechas me gustaría bastante. Pero hay una caja. Ah. Flecha. Flecha. Es lo que decía. No sé cuántas flechas tengo. Pero. Bien. Incluso hay flechas mejores me parece. De las que tenía. Creo que el pueblo ya lo tengo bien sacado. Había un cofrecito de mí. Mucho más. Esta es la cabaña principal. No todavía. La principal está al lado. ¿A qué puedo entrar por esa ventana? Ujo. Ni sabía que podía hacer esto la verdad. Ni sé cómo bajarme. Vale. Con la F parece ser. Ok. Dice que ventana no. Que mejor trepar como mono. Vale. Esta es la que abrí. Amigo. Esta no la revisé. Creo. Pues hay algo. Aquí hay comida. Dice que las reacciones están al máximo. Yo no sé si. Vale. Si comí. Pero. Lo que es seguro. Es que esta es la última casa. Esta es la última casa. ¿Me marcó algo? ¿Una flecha recién? No. No hay nada aquí. Si ven que me salto algo. Por favor chicos. Voy a estar atento a. Voy a estar atento a. A los episodios. A lo que pongan ustedes. Porque van a ver muchas cosas del juego. Esto va a ser complicada chicos. Vale. Toma. Había parry. Y hay un remate. Por lo que veo. ¿Y flecha? Ah. Ok. No hay flecha. Perdí una flecha. Aquí me tengo que subir. Imagino que será por aquí. Aquí hay un ventiluz. Que es lo que supuestamente tengo que usar. Si no dejas de retorcerte el hacha. No te golpeará en el cuello. Y va a ser muy desagradable para los dos. Si voy a morir. Quiero que haya mucha sangre. Va, Kraut. ¿Qué ves? Vieja amiga. Vale. Encontré mi tripulación. Que no hay custodia aquí. Voy a analizar bien. Porque. La verdad es que tenía pinta de que había muchos soldados aquí. Pero. Ojo. Que este lugar es distinto. Bueno. Vale. Pensé que iban a haber un par de cofrecitos acá. Pero. Voy a revisar el otro lado. Es que me parece muy raro que este edificio tenga un entrepiso. Y no haya nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Pues no hay nada. Que presionen algunos juegos. Está de más. Toma. Cobarde. Suéltame y ponme un hacha en la mano. Ah. No te debo nada maldito cuervo. Sois un clan de esclavos y campesinos. No te debo nada maldito. Suelta el hacha o muere atravesado por la mía. No te debo nada maldito. No te debo nada maldito. No te debo nada maldito en un barco de esclavos. Pero si quieres ser mi primer sacrificio. O bien estará encantado de recibirte. Ya puedes darte por muerto, Elgi. ¡Despírate! Te enviaré con la mismísima Gela La bebida que tiene el tipo S No tiene rango Con Alt se esquiva Animales ¿A quién se le ocurrió eso? Resistencia ¿Cuándo te quedas o fallas en ataque? Si te quedas en ataque ¿No podrás esquivar o bloquear ataque? Ok Vale, ¿un ataque fuerte? Ah, los ataques fuertes están mejor Igual no queda tanta vida ¿Será porque es el primer ejemplo? Toma, lo estoy reventando Vale, H Los combates están buenos Están interesantes Te obliga a estar pendiente de la barra de estamina Así que Ustedes no lo ven pero Bueno Los enemigos apuntan un poco como Como quien te dijo ¿No? No, pero Toma 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 ¿Vieron la batalla de Shujiro contra Kaku? Pues parecido, ¿no? Un detalle de friki que acabo de tirar Ojo Concierto Si te doy mi vida ¿Indultarás a mi clan? No No, Varin No, Varin Coge tu hacha Matadnos No Ojo Ojo Lobito Ojo El del DLC Su madre La bajada de FPS Es que rico Pana Uff Eh ¿Qué? Tengo que ir Es Odín ¿No? Ojo Este se fumó una Fliba Ojo Una pantalla de Kaka camuflada Voy a abrirme mi latita Estás bajo un hechizo Suéltanos Sí Claro Ojo Este se está mirando Eh Mejora De equipo Ojo Puedo mejorar Equipo A ver Guantes nuevos No conseguí Pero Me dice que lo puedo mejorar Ok Me saliste de clan del cuervo Ok Pero no debo de tener muchas cosas ¿No? Las botas las puedo mejorar O cambiármelas por Las botas de clan del cuervo Que son mucho mejor PAN Vale El escudo Puedo cambiarla por El hacha de saqueador 45 Y la verdad No estoy usando mucho El escudo Así que Me voy a poner el otro H En la mano Encapucha Se ve bien Hola Panita Esto yo me uso Y aquí Tenemos una vestimenta Ostras Así sí Así se ve mejor Vale La misión ya Ya la pasamos Bueno Casi Me veo mejor A ver Cómo se ve Oh Así me gusta mucho más Me gustaría que sean Dos espadas Pero bueno ¿Y cómo los suelto Estos exactamente? Pensé que me ilumina Qué raro Que se ve eso Vi como Tres veces algo Esto es un trono roto Aquí hay más flechas Ojo Creo que me llevé Todas las flechas Que me podía llevar Así que ¿Y cómo libero Esta gente? Porque no Encuentro Puerta Ah vale Esto es una puerta Gracias Muchas gracias Aunque no has tenido Mucho ingenio Escuchad Si podéis respirar Podéis combatir Ahora Vamos a recuperar Nuestro barco No va a hacer falta Que nos lo repitas Ojo Estas son más flechas Perfecto Vale Aquí hay gente Esa es una mujer Che ¿Y mis compañeros Pa' cuándo? Digo no Porque Estoy mal puesto Aquí Vale 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 Y mis compañeros Interesante Y ahora este Que es el último Vienen más No me lo puedo creer Che ¿Y mis compañeros Pa' cuándo? Está lleno Vale No tengo más reservas Vale A él le están dando Mis compañeros Lo bueno Es que voy a Espe... Uff Bien Él se lo mata Toma Ahora sí Toma Ahora sí Muerto Voy a ver Si alguno de estos Tiene raciones Porque tienen pinta De que no No me lo creo Uff Vale Eh... Ah sí Terminamos esta campaña Chicos Y terminamos la misión De hoy Vale Así que Voy a ver Cómo lo hago Porque se está Complicando Cosa linda Ojo Se ve mucho mejor El personaje No sé por qué Mis compañeros Tardaron tanto En venir a ayudar Pero Bien Bien Escuchad Vale Si podéis respirar Podéis combatir Ahora vamos a recuperar Nuestro Ok Aquí hay solo uno Ah, ahí viene Creo que tengo que meterlo Vale Vale, se la emboqué a ese Yo si los mato Con arco A la mayoría Estaría bien Porque no es fácil Matar NPCs En este juego Vale Ojo Eh, como que La gente aquí Se tarda A lo suyo ¿No? En responder Me acaba de tirar A la mierda Un NPC ¿Cómo me comía La Ah, con la H Muerto Vale Y quedan Un montón Pana Uff Yo no entiendo Cómo me alcanzan Si Claramente Lo había activado Y claramente Me la están Poniendo mal Ahí ¿Y mi arco? Bueno La van a meter otra vez Cosa que ya no me está usando No tengo vida para curarme Pero si tengo un arquito todo chulo Así que Ayudad Ok Vamos a ver si encuentro raciones Creo que las flechas de aquí no me las lloré Vamos a ver si hay comida Uy, perdón O sea, no quise Empujarte Ok Necesito Me encantaría que mis compañeros Se ataquen ¿Vale? Quiero ver una cosa Yo supuestamente tengo Habilidades ¿No? Habilidades Bien ¿Qué está pasando? Ok Sí Vale Después de que se iluminaran Todos los puntitos Hagamos de cuenta que vi toda la cinemática Eh Ay, su madre Es enorme Ay, Dios A ver Tengo la habilidad de destino Deja que el destino guíe tu camino Se autoasignarán los puntos Sin gastar Podrás volver a Reasignados Cuando quieras Ok Eh 2 de daño a distancia Más 5.2 de salud Tengo un 1 de poder Creo Y sigilo Y Cuerpo a cuerpo Pero no tengo puntos Así que bien Ok Tengo que encontrar Primero comida Así que Si me lo permiten Eh Primero Voy a hacerme Una pasadita Por las casas Esta por ejemplo A ver si encuentro Un montón de comida Y no meto cuenta Como comida Bien Ok Se tendría que hacerlo Arco Entonces A 500 metros Ok Vale Ese anda con arco Así que Es solo uno Mientras que no me Emboque la flecha La vi Bien Bien Muerto Bien Me está disparando Con un arco Y no sé quién Vale Ya sé quién es Si me invocan Una flecha Me muero Así Y no tengo Más flechas Ok Tengo que encontrar Comido urgente Me gusta A ver si aquí hay Algo para comer Porque Su madre Pues Ando sin arcos Este es un enemigo No mames ¿Dejaron pasar Un enemigo Así como así? Vamos a ver Si hay raciones Por aquí En algún lado Lo de mejorar La bolsa de raciones Me parece que va a ser Crucial Lo que es como Mejorar viales En otros juegos Ok Se parece A un A un Dark Souls Un juego Este En cierto punto Ehm Vale Yo creo que por aquí A ver si Abajo hay comida Bueno Aquí está la carta Perdón Pero No sé qué decía Pero yo estoy buscando Comida Pues no hay comida Por lo menos Hay más flechas Quieres Quieres o no Estoy sacándole Mucho provecho A A las flechas Simplemente Tengo que llegar Al barco Ahora ¿No? Mis compañeros Mis compañeros Brillan por su ausencia Vale Pensé que era un enemigo Me había cagado Base Asumir el mando Ah Que lo Bueno Que muevo yo El barco A dos mil metros Pero por dónde Por aquí Oye panitas Encuentro comida Como giro Vale Despliega la vela ¿Estás muy callado No dices nada Del desastre En el que nos metiste? No hemos sufrido Ninguna baja Y los hombres Que nos humillaron Están muertos ¿Qué quieres que diga? Algo así Como Fui estúpido Egoísta Imprudente Obcecado Testarudo Y vuelo a sangre Y mierda Prefiero mi versión Vale Como que vamos Más rápido En barco ¿No? Ojo Ahí hay algo Ahí hay oro Creo que es oro Voy a ir Aquí Porque Puede que haya comida Y Saquear Nada más Es que creo que los enemigos Son malos Con los arcos Lo malo es que Si viene algún enemigo Y se acerca Me reviento Vale Chicos Vamos a ver Donde me deja la partida Y acabamos aquí Acabamos aquí ¿Vale? Vale ¿Por qué no me suelta esto? Como que tarda más en cargar ahora Ahí está La simulación de la pantalla de carga Está entretenida Ah bueno Sí Me deja con la misma vida No Ahí la completa Así que está perfecto Vale Ahora va a estar más fácil Supongo yo Prefiero usar las flechas así Y después Ocuparme de De la munición Vale Este Este era el enemigo Y no Ni la había notado Para Vale Este está muerto O sea que Tengo mejoras Pues el jugo está Bueno Interesante Cuanto menos No te pierdes de cosas Y estoy sin comida Claro Muerto Vale Y queda uno con una flecha Déjame ver si Encuentro puchero O algo para comer Porque Vale Me dieron comida Así que Tirando para adelante Este es un enemigo No Me cuesta diferenciar Entre enemigos Y aliados ¿Cuál es el enemigo Aquí? Yo no quiero irme Yo quiero terminar De saquear Porque Aquí tiene que haber Un cofre O algo Para ¿Por qué Prenden fuego Conmigo adentro? Hechices ¿Por qué Prenden fuego Conmigo adentro? Limitar mucho El tiempo En que Uy Vale Tengo comida Comida En la reserva Yo no Pero tengo comida Así que ¿Qué hay? ¿Nada? ¿Era alguna tiendita Eso? Ok Dejenme ver Pues ya estamos O sea que yo Comando Como un mini Ejército Hay algo arriba Voy a revisar Y de paso Uso el cuervo Y acabamos el piso De hoy Porque creo que Fue bastante largo Y está interesante No les voy a decir Que no Aquí hay algo Oro Así que Vamos a usar el cuervo Creo que esto es Simplemente una isla Quiero ver Es una islita Así que Podría tomarla Como centro de operaciones Allá hay otro lugar Para saquear Allá hay un lugar Que no sé Que me marca Y sé que yo Vengo de aquel lado Que me dejé Un tesoro Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Déjenme los comentarios Porque sé que seguro Hay alguna Dinámica Que sobre todo De saqueo Que no estoy entendiendo Así que Nada Hasta la próxima Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Que sí Me tira Chau Chau Chau